¿Sabías que una de cada cinco personas pierde el apetito íntimo a lo largo de su vida? Hola, ¿qué tal? Yo soy Lili Rocha y en esta ocasión te voy a hablar de cómo recuperar el apetito sexual. La vida sexual es algo muy importante para la salud y el bienestar de las personas. Existen diversos factores que influyen en la pérdida del apetito sexual en las mujeres. Algunos de ellos son la monotonía en la pareja, la ansiedad y la depresión, el posparto, la menopausia, el cansancio y la falta de comunicación. Y en esta ocasión no nos vamos a concentrar en todos esos factores, sino más bien vamos a concentrarnos en qué podemos hacer para recuperar nuevamente ese apetito. Vamos a comenzar con la ansiedad y el estrés, que yo creo que es algo ya muy muy popular entre todas las personas. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar estos efectos y poder elevar un poquito el apetito? Bueno, vamos a empezar con la alimentación. La alimentación es un tema muy muy importante porque depende de lo que le metas a tu cuerpo, es como te va a responder. Entonces, vamos a bajarle por favor, pero si por mucho o lo más que puedas, a los azúcares, a los alimentos de proceso rápido, a los alimentos refinados. Porque sí, señoras, está comprobado que la alimentación cuando no es saludable, pues provoca una baja de apetito sexual. Otro tip muy importante para combatir la ansiedad es el ejercicio. Yo sé que este tema no les gusta a muchos y a muchas, pero sí es muy importante. El ejercicio nos ayuda mucho al flujo sanguíneo, entonces va a ayudar a que nuestro cuerpo se active. Si tú eres de las personas que no te gusta hacer ejercicio, ya lo he comentado en otras ocasiones que hay muchas más actividades que te pueden ayudar. Una actividad muy buena y que me gusta mucho sobre todo porque ayuda a despertar esa parte sensual y sexual es la yoga. Inténtalo y ya verás qué tal te va. Otro tema muy muy importante es que cuando tenemos estos tipos de problemas, la verdad es que muchas de las veces no podemos solas, entonces sí necesitamos ayuda. Ayuda de nuestra pareja o de nuestros amigos y por supuesto de un profesional sí o sí, ya que ellos están sumamente capacitados para poderte ayudar en estos temas. Por último, pero no menos importante, la suplementación es muy muy importante. Si dejamos un poquito de lado la cuestión de la alimentación saludable, que no la puedas llevar a un 100% por tu estilo de vida, algo que te va a ayudar muchísimo son los suplementos alimenticios. Un suplemento muy muy padre que no tiene ninguna contraindicación médica y que te lo recomiendo muchísimo es el magnesio. Te va a ayudar muchísimo a conciliar un buen sueño, que es parte también de la ansiedad y el estrés cuando no dormimos bien. Y otro muy padre es la maca real. De ese te voy a hablar al final. Otro de los factores que causan que el apetito sexual decline por completo es la menopausia. Entonces aquí vamos a ver si ya estás comenzando con los efectos o ya la tienes. Habemos muchísimas mujeres que no vivimos conscientes de nuestro cuerpo y la verdad es que ni siquiera vamos a una consulta cada seis meses como es necesario. Entonces si tú crees que puedas tener estos problemas o si ya los tienes, hay que ir sí o sí con el ginecólogo o ginecóloga. Para empezar tienes que hablar con él si ya estás tomando algún tipo de medicamento porque algunos de estos fármacos sí influyen mucho en la baja del apetito. Entonces hay que ayudar a contrarrestar. En este caso hay que hablar primero con el profesional para ver si te puede cambiar o suplementar. Y además aquí podemos incluir los lubricantes que van a ayudar muchísimo, muchísimo en esta etapa porque como sabemos pues tendemos a resecarnos mucho. Parte también de este tema aparte de los lubricantes y en la menopausia y yo creo que a lo largo de nuestra vida es muy muy importante la hidratación. Debemos de consumir bastante líquido y que no sea coca por favor. Lo más importante sí es hidratarte con líquidos de preferencia naturales ya que si no te gusta el agua natural puedes complementarlo con un tecito o un agua fresca. El punto es que tu cuerpo está muy muy hidratado porque si no me tomas líquidos ¿qué crees que va a pasar? Va a haber resequedad vaginal y obviamente eso va a ser doloroso, se nos van a quitar las ganas y pues ya no vamos a querer saber nada del tema. Otro tema muy muy importante y que les hago mucho énfasis más que nada a los hombres porque son los que tienen las dudas con respecto a este tema. La verdad es que es rara la mujer que viene conmigo y me pregunta que por qué no tiene ganas. Más bien son los hombres los que vienen y me dicen Lili ¿por qué no le dan ganas a mi mujer? ¿qué es lo que está pasando? Y es ahí donde yo les digo que algo muy importante es la comunicación. Hay que indagar si no tienes pareja tienes que ir con un profesional, acercarte a alguien para ver qué es lo que está pasando, por qué no te están dando ganas y si estás en pareja tú como hombre tienes que hablar con tu mujer. Hay que ponerse en los zapatos de ella, hay que ver por qué no le dan ganas, qué es lo que está pasando, cómo se siente. Si crees que la comunicación no se les da muy muy bien en pareja te voy a dar una súper súper herramienta que te va a ayudar muchísimo y es que te voy a hacer la recomendación de un libro que te va a encantar y te va a abrir las puertas del amor en todos los aspectos. Este libro se llama Los cinco lenguajes del amor y se dedica especialmente a conocer cuál es la mejor forma de amar a tu pareja. Muchas de las veces creemos que la forma en que nosotros amamos es de la misma forma que nuestra pareja nos corresponde. Pero no señor, amamos de diferentes formas y si tú descubres cuál es el lenguaje del amor de tu pareja, créeme que por mucho le va a subir el apetito sexual. Otro tema muy muy importante y es que muchas mujeres y muchos hombres no lo entendemos es el tema del postparto. Como sabemos después de dar a luz no nos dan ganas de absolutamente nada y es que nos sentimos cansadas, deprimidas, no sabemos qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo y encima tenemos que hacernos cargo de otra vida. No te preocupes, quiero decirte que esto es completamente normal. Estadísticamente el tiempo de espera para recuperar la líbido es desde tres hasta seis meses. Obviamente existen las excepciones. Hay personas que antes de la cuarentena ya recuperaron el apetito. Aquí lo que te quiero explicar es que tu cuerpo funciona de tal manera que ya no se preocupa por tu líbido. En este momento del postparto se está preocupando por la supervivencia de ese pequeño ser. Entonces lo que hace es que baja la producción de testosterona junto con la producción de estrógenos para que no te den ganas y esté más concentrado por ejemplo en la producción de leche. Aquí vamos a ver varios tips para recuperar la líbido cuando estés en este tema del postparto. El primer tip que te voy a dar va a ser algo difícil si tienes poco que te aliviaste pero es muy muy necesario y es que tienes que darte tus escapadas con tu pareja. Tienen que acordar tiempos donde salgan sin bebé y sin hijos. Lo más recomendable es que sea fuera de casa para que no estés dentro de ese entorno que quieras o no causa un poquito de estrés y no te deja pues concentrarte en el cuchicuchi. Entonces hay que tomar tiempo con la pareja ya sea una vez a la semana dos veces a la semana no importa que sea mucho tiempo o en un lugar muy especial. Aquí lo que queremos es tiempo de calidad sólo con la pareja. Otro tip muy importante que va dentro de la comunicación van a ser las charlas con tu pareja. Charlas sin juzgar pero sí con el propósito de indagar más sobre los temas sexuales obviamente. Charlas que sean del tema erótico. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Por qué no te gusta hacer eso? Que se vayan conociendo un poquito más de lo que ya se conocen. Pero el propósito de este tipo de charlas es que como estás en el postparto pues irte como preparando o predisponiendo para que te empiecen a dar más ganitas. Entonces lo que estamos buscando aquí en el tema del postparto es aumentar la libido y vamos a buscar todo lo que sean estímulos textuales. Hay muchos tipos. Puedes empezar a leer libros o novelas eróticas. Puedes ver también algún tipo de contenido de vídeos que te estimulen visualmente. Y bueno pues echar a volar la imaginación que tú sabes que en este tema no tenemos reglas. Lo que mejor se te acomode eso es lo que es. Simplemente que se vaya dando de forma natural y sin presiones. Otro tema muy muy importante y que la mayoría de las personas no vemos y menos cuando estamos en pareja es la monotonía. Desgraciadamente yo creo que este es uno de los temas más más importantes y una de las causas más comunes de la pérdida de apetito sexual en la pareja. Entonces vamos a empezar rompiendo esa monotonía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vas a hacer de mi mano y Lili Sex Shop donde tengo gran cantidad de productos, artículos e ideas que te van a ayudar. Vamos a empezar por las más sencillas y las más comunes que no es necesario que tengas un juguete en sí pero también hay para ello. Con las posiciones. Siempre vamos a lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Por qué no empezar el tema de la seducción diferente? Entonces si siempre empiezas en la recámara ¿por qué no empezarlo desde la cenita? Un poquito más romántico. Un poquito nos vamos a la calle. Un poquito ahora te traje este regalo. Estas flores, estas rosas, estos chocolates, qué sé yo. Hay muchísimas cosas diferentes que puedes hacer para romper lo mismo de siempre. La monotonía. Y en este caso te voy a enseñar un dadito súper bonito que ya te va a servir a la hora que estés ahí en el cuchiplanteo. Este dadito es una herramienta muy sencilla donde lo único que tienes que hacer es tirarla en la mesa, en el suelo, en la cama, donde estés y te va a decir qué posición vas a efectuar. Así es que ya va a ser tu suerte si te gusta o no pero definitivamente sí o sí vamos a empezar a romper con lo mismo de siempre. Otro producto que te recomiendo que te va a ayudar muchísimo es la crema estrechador vaginal. Esta cremita nos ayuda mucho a recuperar esa firmeza vaginal que muchas de las veces se pierde por falta de... No se pierde por echarle muchas ganas. El músculo vaginal se pierde por falta de uso. Entonces si tú quieres recuperar esa vida sexual y esta te va a ayudar muchísimo porque solamente lo vas a untar ahí adentro y ¿qué crees que va a ser? Va a hacer que estés súper súper apretadita y va a hacer que disfrutes como la primera vez. Otro producto que te voy a recomendar mucho van a ser las bolas chinas. Estas generalmente las vamos a usar cuando estemos solas. Entonces te va a servir para dos cosas. Una para recuperar tu suelo pélvico después de que has dado luz, que no nos sentimos como tan firmes. Entonces te va a ayudar porque con estas vamos a hacer los ejercicios de Kengel. Se usan súper fácil. Vas a introducir en la vagina el no sé cómo decirlo. El listoncito va a quedar colgando por si la quieres sacar. Obviamente sea más fácil cargarlas. Dentro de estas bolitas trae otras bolitas que con el movimiento van a hacer una vibración natural. Entonces el chiste de esto está súper fácil. Apretar para mantenerlas dentro. Entonces vas a recuperar la firmeza de tu suelo pélvico, pero también vas a empezar a estimular toda la pared vaginal, incluyendo el punto G. Vas a empezar a recuperar ese apetito íntimo, ya que este es un gran estímulo sexual. Mientras estás lavando trastes, mientras estás barriendo, trapeando, qué sé yo, las puedes traer dentro y además de que estás ejercitando, es un gran estímulo, una gran fuerte de placer para cuando ya estés con tu pareja van a rendir frutos las bolitas chinas. Seguimos con los productos de Lily's Egg Shop y esta es una súper recomendación. Es una miel, pero no es cualquier miel. Esta es la miel turca, miel de Malasia y viene directamente de Estambul. El proceso que tiene esta miel en altas cantidades resulta ser tóxico, pero en las cantidades adecuadas, ¿qué crees? Resulta ser sumamente afrodisiaca. Entonces, ¿cómo la vamos a tomar? Si tienes un metabolismo, digámoslo así, normal. Vas a tomar solamente la mitad, pero si crees que necesitas un poquito más de ayuda, nos vamos a tomar el sobre completo. Este sobrecito te va a hacer efecto más o menos en unos 15-20 minutitos con previa estimulación física o sexual. ¡Ojo! No es varita mágica. Y con esta mielecita sí te recomiendo que le eches bastante agua, bastante cheve, bastante jugo, porque como está un poquito espesa, entonces con el líquido le vamos a ayudar a que llegue más rápido a nuestro organismo. Y vas a ver que va a ser mucho más fácil despertar ese apetito sexual. Otros de los productos muy, muy padres que puedes usar para facilitar mucho más ese que te den ganas y que sea mucho más placentero, si lo llegases a hacer no con tantas ganas, pero ya estando en el acto que haga que te den más ganas y sobre todo sientas más van a ser los lubricantes. Aquí en el tema de los lubricantes existen muchísimos tipos, pero te voy a enseñar los tres que para mi punto de vista son los más padres y más importantes. Voy a empezar por el más vendido y el más completo, que es el lubricante de sabor. Este tipo de lubricantes son cuatro en uno, son los más completos que existen en el mercado, ya que son lubricantes, son comestibles, se calientan con la flexión y también sirve para dar pequeños masajes. Entonces te va a ayudar en cualquier aspecto que tengas ahí en la relación sexual. De mis favoritos, el siguiente ya lo conoces, ya te he hablado de él y es el lubricante multiorgásmico de esa plantita verde, María Juana. Y es que este tipo de lubricantes son súper estimulantes. Entonces el propósito principal de este lubricante es que recibas por mucho estimulación. Entonces de lo poquito que sientes, te lo va a duplicar, haciendo así más fácil que recuperes esa sensibilidad y ganas de disfrutar. Por último, pero no menos importante, tengo el lubricante térmico. Existen diferentes presentaciones, pero lo importante de este tipo de lubricantes es que con la fricción se va a calentar. Entonces el chiste de todos los lubricantes que te estoy presentando es precisamente para que te estimulen, disminuyan la fricción y obviamente puedas sentir mucho, mucho más. Y recuerda que en temas de apetito sexual son muchísimos los factores. Tenemos muchísimas herramientas, una de las cuales se me hace muy importante la comunicación y otra también es que no te preocupes si al principio no te dan ganas. El chiste es intentarlo. El cuerpo se nos va acostumbrando a todo. Se acostumbra a que no le des, pero también se acostumbra a que le des. Entonces vamos poco a poquito sin forzarnos y vas a ver que conforme va pasando el tiempo se te va antojando más porque el cuerpo lo estás acostumbrando. No me lo dejes sin comer, por favor, dale su dosis. Espero que estos tips te hayan sido de ayuda. Recuerda mandarme tus comentarios y tus preguntas, darle like a la página, compartir. Nos vemos. Hasta la próxima.